Shabbat Shalom, bienvenidos, bienvenidos, estamos gozosos, contentos y bueno pues como siempre dispuestos para llevarles a sus hogares esta palabra de poder que hemos estado estudiando durante toda la semana, saben ustedes que lo venimos haciendo semana con semana y elegimos dar en la tarde noche de hoy el libro de Joel capítulos 1 y 2 que vamos a estar viendo y luego ya mañana por la mañana vamos a estar viendo el ojín mediante Josué 7 y 8. Antes saben ustedes que como siempre vamos a hacer una introducción sobre temas que nos han llamado la atención, que nos han hablado al corazón durante esta semana y vamos a empezar, vamos a empezar con esta introducción hablando de que pues saben ustedes que hay muchos ministerios que están siendo infiltrados o sodomizados intelectualmente por el judaísmo, esto está llena la red, todos los canales de youtube, bien pocos hay, yo conozco tres o cuatro ministerios que no se dejen sodomizar por el judaísmo y es muy interesante lo que hemos estado viendo en esta semana en uno de estos ministerios que dentro de estos ministerios sucumbidos al judaísmo es de los que más apreciamos y nos hizo saber con una enseñanza como ven las enfermedades mentales desde el judaísmo y es sumamente interesante porque ven las enfermedades mentales al revés, al contrario de como lo vería Yahshua HaMashiach de como vería esas enfermedades nuestro patrón y este ministerio pues venía a decir lo siguiente comparaba a la mente con una casa hasta ahí todo bien la mente es una casa y dice que la mente casa se rompe cuando mete a un inquilino más fuerte y grande que la propia casa que la propia mente y entonces cuando se produce la depresión o la esquizofrenia o la bipolaridad o la o la bueno pues tantas enfermedades mentales que hay no el brote psicótico o lo que sea y esta forma de pensar eminentemente judía que lo transborda o lo traslada ya ministerios supuestamente mesiánicos pues acepta implícitamente diciendo que metes en tu casa en tu mente a un inquilino más fuerte que tú dícese la enfermedad mental que viene por ese inquilino más fuerte que tú que es un espíritu inmundo pues aquí se acepta implícitamente en esta manera de pensar una inferioridad humana respecto a ese espíritu inmundo es decir el espíritu inmundo es tan fuerte comparado al espíritu humano a la mente humana que la desbarata que la rompe entonces se acepta pensando de esta manera una inferioridad humana y una consecuente necesidad ya que se enseña esa inferioridad humana respecto al espíritu inmundo que acarrea la enfermedad mental pues se enseña una consecuente necesidad del alma humana de la mente humana de la casa de saber o de tener esta es la necesidad que se le crea a esa mente a esa alma humana que una vez que acepta la inferioridad respecto al espíritu inmundo que le acarrea la enfermedad mental también le surge instantáneamente una consecuente necesidad de saber o de tener de saber aquello que no sabe y que el espíritu inmundo sí sabe dícese por ejemplo el futuro y de tener pues aquello que él no puede alcanzar por sus propios medios entonces recurren a pues esos espíritus inmundos y a esos sincretistas a esas enseñanzas sincréticas chamanistas judías o cabalistas también y decimos por qué decimos que esta manera de pensar es contraria a la que esbozaría a la que con la que nos aleccionaría nuestro Mashiach en el día de hoy pues porque la mente casa según el Mashiach la mente casa no es que el espíritu inmundo quiera habitar en ella cuando precisamente para cuando está rota no, cuando está rota no, es al contrario en Mateo 12.43 Matiyahu 12.43.45 nos dice así nuestro Mashiach es quien habla dije cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya precisamente sale buscando reposo dice un reposo algo que esté allanado que esté que esté dispuesto para él no un lugar arruinado sino que busca un lugar de reposo un lugar con con refrigerio para él y sabemos que el espíritu inmundo se alimenta ese refrigerio viene cuando toma un cuerpo humano entonces dice ese espíritu inmundo volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada nada de arruinada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación entonces como la encuentra barrida y desocupada pues entonces es cuando habita no habita en una que esté arruinada rota ya no habita en algo que se le ha preparado y como se le ha preparado pues precisamente se le ha barrido la casa la mente al espíritu inmundo a la enfermedad mental se le ha barrido y se la ha desocupado colocándose como inferior respecto al espíritu inmundo entonces lo que hace esta mente es que aloja al espíritu inmundo porque se acepta la inferioridad de la mente humana respecto a la demoníaca se coloca como inferior y por tanto se somete se somete a ese espíritu que se acepta como superior y entonces es cuando encuentra la casa barrida y desocupada así que son maneras de enseñar y de pensar completamente diferentes precisamente barrida es lo que quiere hacernos la programación judaica barrida y desocupada es precisamente pensar que esos inquilinos demoníacos son más fuertes y grandes que nuestra mente cuando no es así ¿por qué? porque la mente del hombre está formada a imagen de Elohim claro desvirtuada por el pecado pero nuestra potencia mental ahora claro los demonios saben cosas que no sabemos nosotros y por eso se aprovechan para que les consultemos el futuro o lleguemos a posesiones que no podemos alcanzar por nosotros mismos pero no es inferior en modo alguno eso la mente humana no es inferior a la demoníaca está llamada a ser Elohim cosa que los demonios no bueno tenemos la revolución evangélica ahora mismo ipso facto que es que es un predicador que se llama nosotros no damos nombre pero como son muy mediáticos y no le vamos a perjudicar en nada porque llevan masa son ministerios cristianos pues hay un predicador que se llama Corson de apellido y esta revolución que está llevando a cabo Corson con predicaciones como esta atentos la predicación de Corson revolucionaria en el mundo cristiano al día de hoy el cito de la predicación es me gusta la cerveza me gusta la cerveza es revolucionario en el cristianismo ¿por qué? porque claro rompe con unos paradigmas de de falsa modestia que ahora vamos a hablar también de la falsa modestia de otro ministerio al canto al decir me gusta la cerveza le rompe al cristianismo unas tendencias mojigatas unas tendencias hipócritas farisaicas en extremo que es que nadie podía decir en el cristianismo hasta hace dos días que le gustaba la cerveza entonces viene Corson y resulta en avivamiento decir que le gusta la cerveza ¿esto qué demuestra? pues no demuestra otra cosa que la cárcel religiosa la cárcel que es en sí la religión porque no tienen libertad ni siquiera para decir que te gusta la cerveza lo dicen ahora cuando ya están agobiados de la necedad de sus hipocresías nos llamó mucho la atención también estuvimos reflexionando en este pasaje que se encuentra en Juan 8 13 al 14 porque vivimos grandes similitudes también con lo que se cuece en el mundo en este momento dice así en Juan 8 13 14 dice así dice entonces los fariseos los hipócritas los laodicenses los tibios de esta etapa final le dijeron al Mashiach tú de ti mismo das testimonio tu testimonio no es verdadero respondiendo Yahshua les dijo aunque yo doy testimonio de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy más vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy entonces la acusación de los fariseos tu testimonio no es verdadero porque tú mismo eres quien da testimonio de ti mismo pues es decir al día de hoy lo que viene diciendo el mismo el mismo fariseísmo con el mismo cinismo con la misma hipocresía pues le están diciendo el mundo y te dicen constantemente a ti si eres una persona sincera si eres una persona transparente te dicen es que tú mismo no puedes hablar bien de ti porque si no eres un ególatra y si eres un ególatra estás perdido porque ya el diablo no es el diablo ya es el ego ya es el yo entonces entonces si tú dices estoy haciendo las cosas bien es prohibitivo en el día de hoy tener tu conciencia tranquila delante del ojín y decir estoy haciendo las cosas bien y tener seguridad y firmeza en lo que hablas no tiene hoy recorrido ninguno ¿por qué? porque desde el fariseísmo religioso te van a decir tú de ti mismo das testimonio tu testimonio no es verdadero eres un ególatra en la parashah o una de las parashah yo ya no sé muy bien porque en las parashah unos dan una parashah otros dan otra otros ministerios dan otra pero se trató en un ministerio concreto de un país que nosotros amamos mucho la parashah de leg lejah que por cierto esa palabra leg lejah nosotros la dimos a entender busquen y verán ve a ti mismo se llama en una enseñanza que tenemos nosotros bueno pues es el leg lejah hablando de esa parashah pues fíjense si tiene ustedes si tiene si tiene tema para hablar de la vida de abraham que se podría escribir pues de verdad libros y libros de gran edificación acerca de la vida de abraham pero lo que saca este ministerio es que dice cuando él salió de ur de los caldeos se metió a estudiar la torá se metió a estudiar en la tienda a recibir a la gente y pero luego se dio cuenta y por eso ya empezó a comerciar que 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 no le daba rendimiento estudiar torá entonces el mensaje de este ministerio es era con el leg lejah con la con la parashah supuestamente que practica el torá a ver a ver dónde está la torá que venía a decir no estudies tanto torá comercia y añora y añora a canán venía a decir claro era lo que venía a decir no estudies tanto torá como habrá porque habrá se dio cuenta según ellos de que no le producía estudiar torá y entonces ya llegó la conclusión de que había que comerciar y añorar a ese canán o a ese ur de los caldeos y empezar a a a a a a a a a pues eso no materialismo y eso es lo que sacan del leg lejah fíjense ustedes cómo está el nivel de los predicadores bueno ahora un dicho muy rico muy rico para entenderlo bien es el el dicho de de buscar el rostro siempre se dice cierra los cerremos nuestros ojos o vamos a orar para buscar el rostro del ojín o el rostro de dios y vamos a ver un verso esclarecedor que está en un libro aparentemente histórico pero que nos va a profetizar en este día en segunda de crónicas veinte tres dice así entonces él tuvo temor y puso yosafat yosafat un rey que que fue bueno delante de lojín y puso yosafat su rostro para consultar a yahweh él hizo pregonar a yuno a todo juda entonces lo que hizo yosafat era preparar su rostro de él de yosafat para consultar a yahweh no se dice que buscar al rostro de yahweh porque no se dice y porque es incorrecto decir buscar el rostro del masía buscar el rostro de dios buscar el rostro del ojín porque es incorrecto porque él nuestro lojín no nos dejó en la oscuridad para tener que buscar su rostro la bendición arónica está y él mismo la dios la bendición arónica exactamente con la bendición se domina tu rostro sobre nosotros sobre nosotros y él mismo la dios y muchos profetas dicen que he vuelto el rostro por ver el rostro que no que no está con nosotros exactamente entonces como dice mi esposa la bendición arónica está que haga resplandecer su rostro sobre ti si nosotros él hace resplandecer su rostro sobre nosotros porque esa bendición arónica se imparte ya y nosotros decimos que su rostro hay que buscarlo cuando su rostro para el que el que viva alumbrado por él es más resplandeciente que el sol mismo en su en su en su alumbrado en su en su gloria en su caboz en su esplendor pues entonces es que no confiamos en él tenemos que buscar el rostro como si fuéramos a tientas como si fuéramos palpando en la oscuridad él no nos dejó desamparados no nos dejó en la oscuridad nos dejó con su rostro brillando en la persona de quien por supuesto en la persona del machia entonces lo que hay que humillar es el rostro de uno no buscar el rostro de dios y menos con los ojos cerrados y menos con la cabeza agacha es una contradicción bueno vimos también que o aseguramos nos acabamos de asegurar de lo que es la ilusión de un hippie que un hippie aquí tendría la transcripción aquí en España de de perroflauta hippie perroflauta pues eso no pues como se podría llamar también de estos de paz y amor no desocupados izquierdosos todos estos no entonces cuál es la ilusión del hippie pues el hippie se cree y esta es su ilusión es un iluso el hippie se cree que está cambiando el mundo se cree que está cambiando el mundo porque dice que se alimenta mejor comida natural de que es menos materialista pero pero la realidad luego es la siguiente la ilusión del hippie es que está cambiando el mundo pero la realidad del hippie es que la única comida que puede permitirse porque renuncia a los a lo empresario a lo a lo encorbatado no pues la única comida que puede permitirse es la comida barata por ejemplo mcdonald's kfc y muchas otras que hay no y que come por tanto en lugar de cambiar el mundo está patrocinando esa comida basura y consume pollo triturado vivo y él dice y luego se le dan de que son protectores de la naturaleza de que no quieren de que les les produce urticaria hablar de los sacrificios animales no pero luego al fin de cuentas como no se pueden permitir otra cosa pues comen comida basura o barata que le meten entre otras cosas ese pollo triturado lo vimos el otro día un pollo vivo triturado vivo saberrante bueno y en ese ministerio que íbamos a hablar de también de otro hipócrita pues tuvo lugar un congreso que llamaron EJAT congreso EJAT no se lo pierdan bueno pero de que me hablas congreso EJAT si no entendéis lo que es EJAT porque algunos dentro del ministerio creen lo que dice Yahshua HaMashiach que yo y el padre el padre y yo unos somos y y otros no lo creen no lo creen que eso calce con el Shema Shema Israel Yahweh EJAT Yahweh es uno pues no creen al Mashiach muchos de ese ministerio no creen al Mashiach porque el Mashiach dice el padre y yo EJAT somos entonces entonces pues hay unos que sí y otros que no dentro de ese ministerio lo cual demuestra esa Babilonia que es en sí cualquier ministerio de muchas personas y entonces no tienen ni idea de lo que hablan no tienen ni idea de lo que hablan no saben lo que es la EJAT un judío ortodoxo que del que ellos de los que ellos se nutren aparentemente pues sabría mejor que ellos mismos cuando se dicen ser mesiánicos lo que es la EJAT porque el Shema no falla para un judío el Shema si un judío oye el Shema y luego oye al Mashiach decir el padre y yo EJAT somos sabe de qué está hablando pero ellos no saben porque no tienen idea ni de lo que hablan entonces este ministerio de EJAT que ya está formando estrellas mediáticas ya cantan y todo y bueno ya son como como estrellas cada uno que bueno que yo a mí no me estorba la fama que adquiera ni nada de eso al contrario ya lo he dicho los ata en manojo en nuestro lojín para prenderle fuego a la cizaña entonces no no se trata de envidia ni nada de eso pero dentro de ellos lo que a mí me me solivianta es que no tienen ni idea de lo que hablan y predican engaño y predican una babilonia y entre ellos mismos ni se entienden y luego quieren hacer ver que saben lo que dicen y entre otras cosas que dicen que dice concretamente este ministerio de de esta de este de este entramado dice él que no quiere carneros que en su ministerio no quieren carneros ojo al dato no quieren carneros quieren que todos sean ovejitas porque dice él que los carneros dan cornadas y luego cuando cuando le levantan un poco cabeza a los carneros pues se dedican a cornear a las demás ovejitas y ellos no quieren carneros pero se olvidan de una cosa siendo maestro supuestamente en la Torá y es que sin carnero no hay remisión de pecados porque el carnero proféticamente es clave no solamente tiene que haber un rebaño tiene que haber ovejitas sino que también tiene que haber carnero porque sin carnero estamos perdidos pero eso pues habla a las claras de la falta de entender que tienen y la nota de humor les voy a enseñar la nota de humor ya para acabar que es un humor que que es del mismo Elohim yo diría porque esto no lo prepara nadie fíjense ustedes les voy a enseñar les voy a enseñar la bandera de Irán vamos a poner bandera de Irán les voy a enseñar como es aquí la tienen ustedes fíjense ahí está ven este símbolo que tienen en el que tienen el centro de la bandera de Irán este símbolo se han quedado ustedes con el símbolo no bueno pues ahora comparen ustedes este símbolo de la banderita con este símbolo del mando del televisor de apagado es el mismo fíjense qué nos quiere decir nuestro Elohim con esto no será que igual que Irán de mano de Darío echó por tierra Babilonia no querrá decir que esta programación judaica masona luciferina va a encontrar su fin porque al final por mucha tecnología que sea es apagar y se acabó así que bueno con esta nota de humor de parte del mismo Elohim pues ya nos metemos en el tema de hoy vamos a Joel capítulos 1 y 2 vamos a estar viendo en esta versión y luego les digo por qué nos hemos decantado por esta versión del Sefer Dabar para estudiar estos capítulos de Joel dice la palabra de Yahweh vino a Joel Joel es en verdad Yael Yahweh es Elohim el hijo de Petuel escuchen estos ustedes ancianos escuchen todos los que viven en la Eres en la Tierra ha sucedido algo como esto en sus días o en los días de sus padres pregunta retóricamente cuenten a sus hijos acerca de esto y que ellos se lo digan a sus hijos y que le digan a la próxima generación y el asunto es lo que quedó de la oruga se lo comió la langosta lo que la langosta dejó se lo comió el pulgón lo que el pulgón dejó se lo comió el saltón en una manera andaluza de hablar sería no quedó ni el apuntador eso sería la transcripción andaluza no quedó ni el apuntador y entonces les dice despierten borrachos y lloren borrachos de ese vino de aturdimiento de ese vino de aturdimiento que que les ha dado más que nada Babilonia y esta Babilonia postrera está dando ese vino de aturdimiento entonces les dice despierten borrachos y lloren aúllen todos los que beben vino ese vino babilónico de aturdimiento porque el jugo de la uva se les ha quitado de sus bocas ya llega a juicio como porque porque una nación poderosa e innumerable ha invadido la tierra esto es Babilonia sus dientes son dientes de león que es el animal de Babilonia sus muelas de cachorro de león el símbolo de Babilonia él este poder babilónico con esa cabeza también antecedente de los actuales pontífices dice él ha reducido mis viñas a desperdicio ha hecho de sus viñas desperdicio y fíjense que Jeremías dice que más pude yo hacer por mi viña le acerqué le levanté vallado le puse una torre y y este poder babilónico dice que claro vamos a ver que todo es por permiso del eterno bendito o sea dice ha reducido mis viñas a desperdicio religión desperdicio lo ha desperdiciado todo mis higueras a astillas que son sus higueras sus higueras son sus tribus el pueblo de Israel las tribus de Israel representa pues las ha reducido a astillas él las arrancó esas viñas las arrancó no dejó nada y la derribó a la viña y sus ramas se blanquearon sería la traducción aquí se equivocan porque ya sabemos que los transcriptores no saben ni inglés ni español y pone me blanqueo y como esta vendrán varias se blanqueo dice laméntate como una betulá como una virgen llevando cilicio por el ish por el hombre de su juventud el que se casó con ella cuando era joven ¿por qué? porque la ofrenda de grano y la libación fueron cortadas de la casa de Yahweh la ofrenda de grano por supuesto es la palabra de poder la palabra de poder fue arrancada ya no hay quien predique grano trigo limpio y la libación la libación fíjense que la libación es lo que hacen por ejemplo los colibríes liban van de aquí para allá transportando el néctar ¿no? y eso es lo que hacen los que los que somos y los que han sido verdaderos siervos de Elohim la libación fueron cortadas de la casa de Yahweh los cohanín los sacerdotes están de luto de duelo aquellos que sirven en el altar de Yahweh los campos están arruinados ¿qué están arruinados? los cleros las religiones las sectas los cleros que es campo en griego están arruinados la tierra está afligida porque el grano languidece es decir ya no hay palabra ya no hay palabra contundente sólida el vino nuevo se ha secado y el árbol de olivo está miserable dice miserable tremendo está sin jugo sin sabia desespérense labradores labradores son los mismos predicadores que programadores sociales lamentense vendimiadores fíjense vendimiadores por el trigo y la cebada la cosecha de los campos está perdida no hay ni trigo ni hay cebada por lo tanto no hay sustento elemental porque sabemos que no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de los jim la viña está marchita la higuera mustia ya hemos visto lo que son también el granado la palma de dátiles y el manzano el manzano es el joven el virtuosismo juvenil todos los árboles del campo dice todos los árboles del campo lo que antes daban fruto en entendiendo bien la palabra alimentándose de grano todos los árboles del campo se han marchitado porque el gozo se ha alejado de los hijos de los hombres cojanín sacerdotes vístanse de cilicio y lloren aúllen ustedes que sirven en el altar vengan pasen la noche en sacos de cilicio ustedes que sirven a mi elohim porque la ofrenda quemada y la ofrenda de derivación son quitadas de la casa de Yahweh la casa de Yahweh es el planeta tierra por extensión proclamen un ayuno apartado llamen a asamblea solemne reúnan a los ancianos y a todos los que habitan en la tierra todos los que habitan en la tierra de la casa de Yahweh su elohim y clamen de todo corazón a Yahweh oh no el día el día de Yahweh está sobre nosotros como destrucción de Shaddai está viniendo no es el sustento cortado de delante de nuestros propios ojos también el deleite y el gozo de la casa de nuestro elohim no solamente de ellos como individuos sino el deleite y el gozo de la casa del elohim y lo que proporcionaba esta los novillos han ido a su comedero la cera del grano la simiente del grano se está pudriendo en los surcos no produce ya es una palabra que no produce los graneros están desiertos señores los graneros están ya desiertos las prensas de vino quebradas se invoca la sangre de Cristo ya como como pues como como hechicería no como como invocación pagana no como invocación brujeril porque el grano se ha puesto mustio que hemos almacenado para nosotros mismos pregunta cómo gimen los animales qué animales los animales que no son parte del pueblo los animales que viven como animales en el ateísmo en el gnosticismo en los agnósticos los ateos los que no creen ni dejan de creer supuestamente no creen los ateos que luego creen en todo como bien sabemos bueno las manadas de ganado están perplejas porque no tienen pastizales palabra también alusión a la palabra a lo deleitable de la palabra los rebaños de ovejas también soportan el castigo los rebaños de ovejas están ciegas y sordas y además no tienen pastizales Yahweh yo clamo a ti porque el fuego ha consumido los pastizales del desierto y la llama prendió a todos los árboles de los campos y la llama prendió a todos los árboles de los campos hasta las reses del campo vienen a ti jadeando reses del clero las reses del clero vienen jadeando porque ya no pueden más están estragados cansados de contradicciones dentro de las religiones de las sectas de los cultos de las denominaciones porque se secaron las fuentes de las aguas palabra nuevamente palabra de poder Torah y el fuego ha consumido los pastizales del desierto capítulo 2 suena el shofar en Sion esto es un clásico suena el shofar en Sion suena una alarma en mi monte en mi monte apartado de esto hay hasta alabanzas que todos los pueblos que habitan en la eres en la tierra sean condenados fíjense cuál es el contexto de esta alabanza que sean condenados porque el día de Yahweh está viniendo está sobre nosotros un día de oscuridad y tinieblas un día de nubes y llovizna la gran y poderosa horda se está esparciendo como oscuridad sobre las montañas Babilonia nunca ha habido algo como esto ni nunca lo habrá otra vez ni aún después de los años de muchas generaciones delante de ellos el fuego devora detrás de ellos la llama consume la tierra delante de ellos es paraíso de delicia y detrás de ellos es desierto asolado de ellos nadie escapará ellos lucen como caballos y caballería y como caballería así perseguirán como un estruendo como el carruaje como el de carruaje saltan sobre las cumbres de las montañas como llamas crepitando devorando rastrojo como horda poderosa en formación de batalla aquí habla ya de hordas también nos va a llevar a Grecia y por último ya nos va a llevar a Roma ahora verán a la presencia de ellos los pueblos se retuercen de angustia se ponen pálidos todos los semblantes fue el terror Roma trituró trilló las naciones atacan como guerreros escalan los muros como soldados cada uno lleva su propio curso sin ponerse en el camino de otro las famosas cuadrigas de las las legiones romanas cada uno lleva su propio curso sin ponerse en el camino de otro ellos no se empujan el uno al otro sino que permanecen en su propia senda ellos irrumpen por medio de las defensas sin dañarse ahí está como avanzaban con la con la con el truco de la tortuga todos los escudos avanzando que se les dio a llamar ese mecanismo de batalla la tortuga ellos no se empujan y eso ya ellos pueden irrumpir en una ciudad corren por los muros trepan por las calles entrando como ladrón por las ventanas delante de ellos la Eretz la tierra está condenada y los Shamaín los Tialos se estremecen el sol y la luna se oscurecen y las estrellas paran de brillar Yahweh grita Yahweh grita órdenes a sus fuerzas fíjense que son ordenados por el mismo Yahweh grita órdenes a sus fuerzas su ejército es inmenso poderoso y hace lo que él dice porque grande es el día de Yahweh terrible aterrorizante quien lo puede soportar a pesar de ello a una hora dice Yahweh vuélvete a mí con todo tu corazón con ayuda con ayuno gemidos y lamentos desgárrate el corazón no tus vestiduras como solían hacer desde ese ya judaísmo babilónico por menos de nada se rasgaban las vestiduras con lo cual se inhabilitaban también como como sacerdotes bueno seguían siendo sacerdotes pero ya no a pesar de eso a una hora dice Yahweh vuélvete a mí con todo tu corazón con ayuno gemidos y lamentos desgárrate el corazón no tus vestiduras y vuélvete a Yahweh porque es piadoso y compasivo tardo para la ira y grande en gracia y se arrepiente del mal quien sabe él puede volverse cambiar de pensamiento y dejar una bendición detrás de él suficiente para ofrendas de grano y libaciones de nuevo para presentarlas a Yahweh aunque esta Sion ya era bastante babilónica bastante Sion solar proclamen ayuno apartado llamen para asamblea solemne reúne al pueblo dedica como apartada a la congregación reúnan a los ancianos recojan a los niños hasta los infantes que maman de los pechos que el novio salga de su habitación y la novia de su jupá de su cobertura prenuptial y esto es profético también que los coanim que sirven a Yahweh se paren llorando entre el vestíbulo y el altar por eso hemos decidido poner esta versión leer desde esta versión porque este verso 17 del capítulo 2 de Joel es muy rico de entender solo he encontrado esta versión que habla de esta manera dice que los coanim que sirven a Yahweh se paren llorando entre el vestíbulo y el altar y si se paran llorando entre el vestíbulo y el altar es que ya se han cambiado de ropa han llorado han llorado y no solamente se ha quedado en un lloro sino que han cambiado sus hábitos normales babilónicos por unas vestiduras apartadas por unas vestiduras de esplendor entonces han ido ya preparados desvestidos de corrupción y vestidos de esplendor de Elohim desde el vestíbulo al altar que ellos digan perdona tu pueblo Yahweh no expongas tu herencia a burla ni hagas objeto de oprobio entre los gentiles porque dirán los pueblos donde está tu Elohim entonces Yahweh se pondrá celoso por su tierra y tendrá compasión de su pueblo aquí está como Yahweh respondió a su pueblo yo te mandaré grano vino y aceite de oliva suficiente para satisfacerte de nuevo y ya nunca más te haré una burla entre los gentiles no yo sacaré al norte adversario de entre ustedes lejos de ustedes y lo llevaré a otra tierra que está desierta y desolada con su vanguardia hacia el mar del oeste y su retaguardia hacia el mar del oeste su hedor y su podredumbre subirán porque él ha hecho grandes cosas está hablando de Antíoco Epífanes de la aberración que cometió en el templo y luego el castigo que tuvo porque murió como relata segunda de Macabeos lo hemos mirado antes segunda de Macabeos 9 9 van a ver ustedes como encaja y calza perfectamente con esta profecía dicen dice sucedió por ese tiempo que Antíoco hubo de retirarse desordenadamente a las regiones de Persia 9 9 por ejemplo al 12 a ver si nos pilla toda la historia no me sale así en efecto habiendo entrado en la ciudad llamada Persépolis pretendió saquear el santuario y oprimir la ciudad ante ello la muchedumbre sublevándose acudió a las armas y le puso en fuga y sucedió que Antíoco orientado por los naturales del país hubo de emprender una vergonzosa huida cuando estaba en el Pátana le llegó la noticia de lo ocurrido a Nicanor y a las topas de Timoteo arrebatado de furor pensaba vengar en los judíos la afrenta de los que le habían puesto en fuga y por eso ordenó al conductor que hiciera avanzar el carro sin parar hasta el término del viaje bueno y sigue avanzando dice 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 el que poco antes pensaba dominar con su altivez de superhombre las olas del mar y se imaginaba pesar en una balanza las cimas de las montañas caído por tierra luego transportado en una litera mostrando a todos de forma manifiesta el poder del ojín hasta el punto de que los ojos del impío pululaban gusanos caía a pedazos sus carnes aún estando con vida entre dolores y sufrimientos y su infecto hedor apestaba todo el ejército es decir ni los soldados de su ejército podían aguantar el hedor que emanaba este Antíoco y aquí se cumple su hedor y su podredumbre subirán porque él ha hecho grandes cosas no temas o tierra regocíjate gózate porque Yahweh ha hecho grandes cosas no tengas miedo no tengan miedo animales animales salvajes porque van a tener su opción también de escuchar porque los pastizales del desierto están verdes los árboles están dando su fruto la higuera y la vid están dando cosecha completa a la verdad de las cosas pareciera que no pero sí regocíjense hijos de Sion con Sade que está así de justicia con la letra Sade de justicia gócense en Yahweh su elohim porque él les ha dado comida él dará la lluvia temprana y la lluvia tardía como antes las lluvias tempranas y tardías esto es lo que él hace primero las heras estarán llenas de grano palabra y los lagares regosarán de vino y aceite unción yo les restauraría a ustedes los años que comió la langosta el saltón que fueron todos estos ejércitos que iban saqueando constantemente a Israel la langosta el saltón la oruga y el pulgón sobre esto se ha escrito mucho porque cada insecto puede representar un imperio y una ideología a un mi gran ejército que mandé contra ustedes los mandó todos el elohim comerán hasta que sean saciados y bendecirán el nombre de Yahweh su elohim que ha hecho con ustedes tales maravillas entonces mi pueblo nunca más se avergonzará ustedes sabrán que yo estoy en el medio de Israel que yo soy Yahweh su elohim y no hay ningún otro atención a esto y no hay ningún otro subrayamos entonces mi pueblo nunca más será avergonzado después de esto dice yo derramaré cuando ya cuando va a hablar aquí yo derramaré después de esto después de todas estas arremetidas de del del revoltón del de la langosta de 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 todos los insectos que ha enumerado antes dice después de esto yo derramaré mi ruag mi espíritu sobre toda carne que se cumple en hechos de los apóstoles con él con la tevilá de fuego con esas lenguas de fuego que se posan en los discípulos tus hijos e hijas profetizarán tus ancianos soñarán sueños tus jóvenes verán misiones esto se cumple perfectamente en tiempo de hechos de los apóstoles y también sobre hombres y mujeres sirvientes en aquellos días derramaré mi ruag mi espíritu mostraré maravillas en los cielos y en la tierra sangre, fuego y columnas de humo por el por el sitio a Jerusalén que se hizo también en el año 70 posterior a eso al bautismo en el ruag jacodesh dice el sol será convertido en oscuridad y la luna en sangre antes de la venida del gran y terrible día de Yahweh y esto se cumplió en en la muerte del Mashiach y también se va a cumplir en el tiempo final y todo todo los en el movimiento de los astros actual nos está hablando de esto y acontecerá todo el que llame en el nombre de Yahweh escapará habla concretamente de este año 70 de la destrucción del sitio de Jerusalén ahora fíjense en esto porque en el monte Sion y en Jerusalén estarán los que escaparon en el monte Sion y en Jerusalén en los alrededores concretamente estarán y después de haber huido dice estarán los que escaparon como dijo Yahweh y el remanente y el remanente el remanente a quienes Yahweh ha llamado ha llamado a qué a que cuando vierais en la persona del Mashiach para que vean que Yahweh es Yahshua dice y el remanente a quienes Yahweh ha llamado a qué a escapar los que escaparon del sitio de Jerusalén cuando cuando obedecieron al Mashiach les dijo cuando vean la Jerusalén rodeada de ejércitos huyan a los montes y luego volvieron estarán los que escaparon como dijo Yahweh y el remanente a quienes Yahweh ha llamado había apercibido en la persona por supuesto del Mashiach y hasta aquí esta enseñanza espero que se hayan gozado también con nosotros y mañana el ojín mediante en la mañana estaremos con Josué y Josúa capítulo 7 y 8 en el que estaremos hablando de de aquel de aquel robo de aquella apropiación indebida de Acán del lingote de oro y todo ese manto babilónico y vamos a ver vamos a ver lo que representa y todo lo que conlleva eso esa profecía eso en cuanto a lo profético de este tiempo final lo que nos habla proféticamente en este tiempo final va a ser muy rico porque vamos a gozarnos y van a ver a ustedes que nos vamos a gozar mucho mañana el ojín mediante con esa enseñanza de Josué 7 y 8 hasta entonces pues como digo siempre en cada Shabbat coman beban rían abracense gozense olvídense de pues de de toda la brega de la semana y reposen en nuestro lojín porque una cosa les digo y hoy hablábamos de eso mi esposa y yo quien o ayer por la noche quien no reposa quien no tiene Shabbat es marcado por la bestia porque la marca de la bestia es el materialismo y ese carisma a todo lo que dé y entonces quien reposa huye de la marca de la bestia huye de ese sistema capitalista de ese sistema atroz que no tiene reposo que es una constante una constante pues tensión y por eso vienen tantas enfermedades como vienen al día de hoy entonces tengan reposo no se dejen marcar por la bestia reposen hoy es inconcebible hoy lo hablábamos con mi esposa es inconcebible que que alguien renuncie a una ganancia por guardar el Shabbat para el materialismo del mundo pero así es todavía hay un remanente que no se deja marcar por la bestia así que gócense en este Shabbat regrese regréense en la presencia del eterno bendito sea bendiciones besos y abrazos para todos y todas Shabbat Shalom